Y vamos a comenzar con un gran invitado, un invitado de lujo, es el héroe deportivo del momento, el hombre que consigue los goles en el momento pero más preciso, señoras y señores, músico maestro, Marcelo y Maldonado Sala. ¡Grande, Marcelito! Oye, qué agradable, ¿eh? Golazo que te mandaste ahí. Oye, Marcelo Sala ha hecho el gol decisivo ayer contra Ecuador. Te plantaste el gol ese de cabeza también que le hiciste a Alves contra Uruguay. ¿Qué pasa con él? ¿Tú sabes que el sueño de todo ha sido algún día llegar a la cancha de estilo selección y hacer esas dos pepas? ¿Qué pasa con la cabeza cuando salís? Ayer te tiraste de espalda, ocho días así, ¿qué hay pensando? No, la verdad que es una alegría que uno quizás no la puede explicar, pero yo lo único que quiero es salir corriendo, a gritar a la gente. Había un grupo de chilenos justo en esa esquina de arriba y eran 10, 20 en ese sector y yo creo que ellos se merecían todo el sacrificio y en ese momento el gol, así que... ¿Y se merecían el...? Todo. No, pero a pesar de que no salió a él. No salió. No, no salió. ¿Lo estamos esperando? No. Tiene que ser con la emoción y con todo. No, lo que pasa es ir corriendo y llega Murri y me toma y ahí me voy de espalda y ya está. Hay unos que corren y que están fijados como que los van a... No les gusta que... Van en ocha, completamente. No, pero... ¿A festejarlo? Lo que pasa es que cada uno es la forma cerebral que tiene, nada más. Oye, Marcelo, el gol fue en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo te sentiste muy solo en el ataque? No solo yo, yo y Pedro González, estábamos los dos como... Quizás por el cansancio de los primeros minutos con la altura quedamos como muy separados del resto de los compañeros. Entonces cuando recibíamos la pelota no teníamos con quién jugar y tampoco podíamos ir hacia el arco porque estábamos recién en la mitad de la cancha, entonces era como muy difícil. Pero un poquito... Marcelo Solos. Pero ahora cada vez que tuviste la pelota también te hacían un foul. ¿Fue muy difícil, muy complicado? Sí, los primeros minutos sí.